Me encuentro recluida porque fui acusada de inhumación, exhumación de cadáveres, profanación de cadáveres y homicidio de 13 personas. Ellos decían que era santería, nosotros decíamos que era satanería. Yo nunca me imaginé que a mí me iban a aventar todo lo de Adolfo. Quien jefaturaba y quien ordenaba y quien tenía el poder y el peso de decisión, pues era Sara. Gracias.